A ti flor de mi vida, salvática azucena Oroca y acuetevo, adiós de Betáel La más triste palabra, que en mis labios suena Oana de genduta, cesina y paja y té Se carose las flores, de mi ver que el soñado Acá pirupa y tema, upese y botni El raudo torbellino, impío y malvado Mi pobre vida enferma, muriente ya dormita Y tu reina terrestre, amada Belencita Upenda xera y hui hui, re y bota de a mano Amame compasiva, te imploro mi azucena A ni na niña niña, deja el curamón de su Lo ves mi pobre alma, ya sumergida en pena Música Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida Novela de una noche, de luna esclarecida Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido Sin de mi gocecina, nacerá el humo hay Por eso iré cruzando, los llanos inconocidos A que sea del jaguame, vender es ayayay Y si mañana recuerdas, a este bien perdido Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Yo quiero que tú borres, mi nombre despreciado Que quede para ellos, la carne del pecado O amas ya que ya va, hay coiña que ipu Que tu borres, mi amor, ya sumergida en pena Gracias por ver el video.